Hola, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Bienvenidos a este video tutorial donde, queridos padres de familia, querida comunidad educativa, les voy a recordar el uso de la plataforma PC Académico en cuanto a revisar las valoraciones, las notas de nuestros hijos o de nuestros estudiantes que tengamos a nuestro canal. Muy bien, es muy fácil. Esta es la interfaz cuando ingresamos a la plataforma de PC Académico. El link para mayor facilidad se los voy a dejar en la descripción del video. Luego de ello, entonces usted va a cliquear en esta parte y se le va a abrir esta ventana con estas tres opciones. En usuario y clave, usted va a poner en mayúscula los datos que la secretaria le ha dado para eso. Y acá la identificación. Con esos tres datos ahí digitados, entonces le va a dar ingresar y luego de ello va a aparecer esta interfaz. Lo primero que usted se va a fijar es acá en esta pestañita. Va a cliquear ahí, ahí va a aparecer el nombre del acudiente, padre, madre o encargado de el niño o niños en este caso, porque tiene esta madre de familia, tiene tres estudiantes a su cargo. Si usted solo tiene uno, pues va a aparecer uno. En este caso que son tres, entonces para poder revisar uno por uno las notas del estudiante, va a hacer lo siguiente. Va a dar clic acá en el nombre a lo que aparezca acá arriba. Va a cliquear acá en cambiar. Y entonces lo que va a aparecer acá son los datos del estudiante que usted aquí seleccionó. Observen que acá están hablando de, en este caso de Alejandro, entonces vamos a revisar. En esta parte de abajo va a dar la opción para descargar el periodo o los periodos que ya hayan finalizado. En este caso, como ha finalizado en nuestra institución el periodo 1, entonces es el que está disponible para descargar. Cliqueamos ahí e inmediatamente vamos a tener acá nuestro boletín de notas de ese periodo. La otra parte que les quiero mostrar es acá donde dice calificaciones. Cliquean ahí. Está seguimiento del primer periodo. Pueden cliquear ahí si quieren tener algo muy detallado de las notas de ese primer periodo. Y este que me interesa mucho es el seguimiento del periodo que se esté llevando a cabo. Como el segundo periodo no ha terminado aún, voy a dar clic ahí para mostrarles todo lo que ustedes pueden observar de sus estudiantes. Observen acá que en este menú, en este recuadro verde, aparecen todas las áreas que el estudiante está estudiando. Vamos a cliquear y listo. Y acá me van a aparecer las notas que el docente del área ha subido. ¿Sí? Acá la nota. Y este promedio es el promedio que lleva, pero el grupo, es decir, todos los compañeritos. Este estudiante y todos sus compañeros llevan en promedio 3.96. No es el estudiante. Es el salón completo del estudiante. Muy bien. Otra por acá. Es bueno recordar, queridos padres de familia, que estas notas que los maestros van subiendo, no son las, no es la nota definitiva, porque la definitiva va a ser el promedio de todas las notas que ellos suban al final del periodo. Y que acá, donde dice semáforo, si apareciese acá una nota por debajo de 3, aparecería perdiendo. No significando eso que el estudiante va a perder o está perdiendo el área, porque, insisto, se promedia todo, todas las notas que el docente haya planeado al inicio del periodo. Bueno, espero les haya sido de utilidad este corto video tutorial. Nos veremos muy pronto. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Cuídense.